Salí hace 50 días más o menos, el 20 de septiembre, y bueno, estoy haciendo una travesía recorriendo varios lugares que quería pasar, entre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis. 20 de septiembre y vas a dar una vuelta bastante grande, ¿no? Vas a tocar parte de San Luis y Santa Fe. Sí, yo llevo hecho más o menos 850 kilómetros y me faltan como 1.200 todavía. Sí, acá voy a pasar para el lado de San Luis, a recorrer un poco los pueblos que hay sobre la sierra del lado de San Luis, y después me vuelvo a meter en Córdoba para Alpa Corral, y bueno, ya después volveré por Santa Fe hasta Mercedes, Buenos Aires. ¿Qué te motivaste a hacer este viaje? No, es un viaje, venir a La Pampa, yo pasé por La Pampa, por Parera y Rancul, tenía un grado de motividad porque mis abuelos eran de ahí, y yo quería conocer un poco el lugar, quería conocer Parera, Rancul, así que bueno, ese tenía un objetivo más familiar o más de mi antepasado. ¿Tenés familia ahí ahora actualmente? No, en Rancul sí, pero fue una familia media lejana, no los conocía yo. ¿Fuiste barbos? Sí, sí, tuvimos contacto y la he pasado muy bien, en todos esos lugares la he pasado muy bien. Y después un poco experimentar, viajar tranquilo, experimentar como si viajaba antes con los caballos y hacer una travesía, esa es la motivación, es un poco eso, conocer... ¿Qué ritmo de marcha llevas más o menos? ¿Cuántas distancias es por día? Mirá, yo hago entre 30 y 40 kilómetros por día. A veces he hecho más, pero no es lo común. Y descanso lo que tenga que descansar o paro, depende del lugar. En Parera estuve 12 días, bueno, conociendo el lugar, por eso digo que eran lugares más específicos que yo tenía otro interés. Normalmente en cada lugar estoy un día o dos en el resto del viaje. ¿Y cómo haces la noche? ¿A dónde hace noche? Llevo donde me agarre, a veces he parado en el medio del campo o en pueblitos muy chicos, en las estaciones, en los parques. Hay veces que me han dado lugar para parar, llevo carpas, farol, olla, llevo todo para subsistir. ¿Llevo todo? Sí, sí, todo el equipo como para vivir. Si tengo que parar en cualquier lado, parar y comer y poder estar tranquilo. ¿La comida a fuego? ¿O llevas calentador? No, no, a fuego. A fuego. Llevo una ollita, una pava, lo que se llama la pava de croto. Y bueno, me voy cocinando, voy, si estoy en algún lado, sí, compro comida, por ahí compro otro tipo de comida que te permite, pero si no, llevo arroz, llevo salsa, llevo lentejas. Sí, sí. Las cosas como, cada cotidiano, como para poder hacer un guiso, un fide, un arroz. Y bueno, ¿y cómo haces? Porque ahora has dejado tu casa, tus cosas, tus quehaceres, tu trabajo, ¿en todo este tiempo no vas a trabajar? No, bueno, sí, eso es lo más complicado de poder salir así, es poder darse el tiempo para poder hacerlo, porque son varios meses. Bueno, yo hace varios años que quiero encararlo y lo vengo organizando, mis tiempos y la parte económica. Pero lo económico, como yo ando bien económico, no es el problema, el problema es el tiempo. Yo soy albañil de oficio, así que trabajo por mi cuenta y bueno, no tengo problema en ese aspecto. ¿Y cómo es que te has hecho con estos asuntos del campo, teniendo en cuenta que vivís en la ciudad y sos albañil? No, yo también he trabajado en el campo y bueno, me gusta, es como un hobby, como un hobby para mí, es como un hobby, sí.